Quiero que leamos verso 8 que dice, pero del Hijo dice Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios Es por los siglos de los siglos Y cetro de equidad es el cetro de tu reino Y luego trasládese conmigo al verso 13 donde dice Parte segunda, siéntate a mi diestra Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Vamos a una oración al Señor que hable a nuestro corazón esta noche Padre en el nombre de Cristo te damos gracias Porque podemos alabar y bendecir tu nombre Ahora que vamos a hablar tu palabra te ruego que nos des la unción La gracia, la sabiduría para hablar al corazón En el nombre de Jesús, por lo que Dios dice Amén Siéntense amados que están de pie Quiero hablarle esta noche a usted Sobre, hemos estado hablando hebreos Es un libro dirigido al pueblo israelita Y donde Dios les anuncia el reino de su hijo Los que han estado en los cultos anteriores Hemos hablado un poquito sobre la visión de Daniel Esos reinos que Daniel vio que iban a estar sobre la tierra Y debo recordarle por un momento que cuando Daniel habla De los reinos de la tierra De los imperios que han estado gobernando la tierra Daniel dice que el final de los tiempos será un reino El reino de Dios Diga conmigo el reino de Dios El reino de Dios Pero ese reino de Dios que está profetizado El reino de Dios que está anticipado Fíjese que en el versículo 13 dice Dice Dios le dijo al hijo Siéntate a mi diestra Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Quiere decir que ese reino tiene enemigos Los enemigos que como leíamos el capítulo 2 de Salmos Son opuestos al gobierno de Dios Ahora esos enemigos yo quiero comenzar a esta plática de esta noche Haciéndole ver quienes son los enemigos del reino Y en primer lugar Jesús declaró en el capítulo 13 de Mateo En el verso 39 que el reino de Dios Que era el gobierno del Señor Donde Dios revela ahí en el capítulo 13 El Señor revela que el diablo Diga conmigo el Señor reprenda El diablo es un enemigo directo Cuando habla del diablo habla del adversario Ahora como opera ese adversario Mateo 13 39 dice Que opera o malto a la parábola de Mateo 13 De la cizaña Habla de que opera sembrando cizaña Dentro del pueblo del reino de Dios Entonces Satanás será vencido A ver ya conmigo Satanás será vencido Bueno ya ha sido vencido Pero también dice la Biblia Hechos 13 Tiene sus emisarios en áreas de gobierno Acuérdense que en Hechos 13 Pablo está combatiendo contra un brujo Contra un hombre llamado Bar Jesús Que está en esferas de gobierno O el Imas Y este el Imas que se opone a las cosas de Dios Pablo tiene un enfrentamiento directo con él Entonces los enemigos son el diablo Sus emisarios Primero de Corintios capítulo 15 Verso 26 dice Que el último enemigo que será vencido Es la muerte La muerte será abolida Porque Jesucristo vino para dar vida Y vida en abundancia Esa vida es la dádiva de Dios Para el ser humano es la vida soy La vida eterna La vida con Dios También dice Santiago capítulo 4 Que la amistad del mundo es enemistad con Dios Cualquiera que se constituye amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios El alma puede en un momento dado Ponerse en esa posición Y Romanos capítulo 8 Verso 7 dice Que la mente La mente puesta en la carne Es enemiga de Dios Entonces Dios le está ofreciendo A nuestro Señor en su reino Su reino Que va a derrotar a sus enemigos Que va a ponerlos por estrado de sus pies Eso quiere decir Que proféticamente hablando El bien va a vencer Diga conmigo El bien va a vencer Aunque hoy en día se vea Que el mal está avanzando Aunque hoy pareciera Que lo que estamos viviendo Lo que estamos viendo en el mundo Es que en lugar de que el bien crezca Como que la maldad está creciendo De manera abundante Pero proféticamente El bien va a reinar Porque Dios le ofreció a Cristo Que iba a poner a todos sus enemigos Por estrado de sus pies Entonces el reino de Dios Que es el reino de Cristo Jesús Cuando hablamos nosotros del reino Yo quiero enfocar algunos puntos interesantes Del reino En primer lugar En Juan capítulo 18 Verso 36 Jesús declaró que su reino No era de este mundo Él dijo Si mi reino fuera de este mundo Mis súbditos pelearían por mí Pero mi reino no es de este mundo Colosenses capítulo 1 Verso 13 Hablando el apóstol Pablo Dice que Dios nos libró Del dominio de las tinieblas Y nos trasladó al reino De su Hijo amado Quiero que le haga una pregunta Al que está a su lado Y le diga ¿Tú ya estás dentro del reino? Por favor le ruego Pregúntele ¿Ya estás dentro del reino? ¿Cuántos dicen Ya estamos dentro del reino? Ahora ¿Cómo se ingresa al reino de Dios? Cuando Jesús hermano Apareció en la historia Hay una confrontación Hay un diálogo De dos maestros En el capítulo 3 Del Evangelio de Juan Un diálogo muy interesante Un diálogo Que nosotros tenemos que revisar En este momento Porque al estudiar hebreos Acuérdense que La idea que debemos Llevar en cada En cada estudio de hebreos Es ¿Por qué es dirigida Esa carta a los hebreos? Entendiendo nosotros La mentalidad de un hebreo La mentalidad Del que está En el pueblo En el pueblo hebreo Del que ha recibido La ley Del que ha recibido La revelación de Dios Y que ellos hermano Se opusieron a Jesús Porque creyeron Que Jesús estaba hablando Blasfemias Creyeron que Jesús Estaba hablando Hermano Cosas que no eran de Dios Usted sabe En unas oportunidades Dijeron que tenía demonio Que estaba loco Que no era de Dios Porque no guardaba El sábado Estoy hablando Del pueblo de Dios Estoy hablando De los líderes De los estudiosos De la palabra De los que Se suponía Que entendían Las verdades espirituales Pero que hicieron De las verdades espirituales Una religión Jesús mismo Cuando Cuando los enfrentó Dijo que ellos Anulaban El mandamiento De Dios Para guardar Tradiciones Y mandamientos Humanos Esto es lo delicado Del hombre Que el hombre En un momento dado Puede desviarse Por eso Déjenme Antes de leer En Juan 3 Quiero que lea Conmigo Ahí en el libro De Hebreos Capítulo 2 Cuando habla El escritor Cuando él Hace la amonestación Al pueblo hebreo Hay una palabra Que al estudiarla Me llamó Poderosamente La atención Dice en el capítulo 2 Verso 1 Por tanto Debemos prestar Mucha mayor Atención A lo que hemos Oído Que dice Que sigue diciendo No sea que nos Que dice Que nos desviemos Pero esa palabra Desviar O deslizarse Es Pasar inadvertidamente Es como cuando Cuando usted va En el freeway Y de repente De repente No se fijó En la salida Que tenía que salir Y se fue Se pasó Entonces Cuando el escritor Dice aquí Tenemos que prestar Atención A lo que hemos Oído Porque al pueblo Hebreo Le estaba llegando Según ellos Según los líderes Un mensaje Que no era De Dios Sin embargo Quien lo estaba Quien lo estaba Anunciando Ahí en Hebreos En ese capítulo 2 de Hebreos Dice Que El mensaje Que estaba siendo Anunciado Hebreos Capítulo 2 Déjeme leerle Este verso Dice que El mensaje Primeramente Versículo 3 Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande La cual Después La cual Después Que fue Anunciada Primeramente Por medio Del Señor El Señor Está anunciando La salvación De Dios Luego Nos fue Confirmada Por los que Oyeron Esos los apóstoles Los discípulos Y en el verso 4 dice Que Dios Testificaba De esa De esa Verdad Con señales Prodigios Y milagros Y entonces Cuando El pueblo De Israel Observa Cuando ellos Escuchan El mensaje Que Jesucristo Está dando Ellos tienen Un conflicto Un conflicto Serio Porque Porque ellos Dicen Este hombre No puede ser De Dios Este hombre No puede Provenir De Dios Porque no Guarda El sábado Porque hace Milagros En sábado Y ellos Se aferraban A un entendimiento Equivocado Que tenían De las escrituras Y entonces En Juan Capítulo 3 Hay un Hay un Encuentro Hay una Hay un Diálogo Hay una Diríamos Una visita Secreta Que para Mi es Es hermosa Porque Porque revela Cosas muy lindas En Juan Capítulo 3 Dice que Un hombre Llamado Nicodemo Llega Él es Prominente Entre los Judíos Y este Va a Jesús De noche Es una Visita Secreta No quería Compromiso No quería Que lo vieran Entrar en la Casa En la Casa Donde estaba Jesús No quería Que lo Vincularan Con el Señor Porque Fíjese Usted Que cuando Alguien Lo Lo vinculaban Con el Señor Dice que Lo expulsaban De las Sinagogas Lo Marginaban Completamente Porque para Para los Líderes De Israel Jesucristo Era un Apóstata Era un No era De Dios Y entonces Nicodemo Va De noche Con Con los Con el Señor Verso 2 Este vino A Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos Que has Venido De Dios Como maestro Porque Nadie Puede Hacer Las Señales Que Tú Haces Si Dios No Está Con Él Y entonces Jesús Le dice Aquí Acuérdese Es una Es una Visita Secreta Muy Privada Y Jesús Le dice En verdad En verdad Te digo Que el Que no Nace De nuevo No puede Ver el Reino De Dios Diga Conmigo Nacer De nuevo Nicodemo Le dice Como puede Un hombre Nacer Siendo Ya Viejo Acaso Puede Entrar Por segunda Vez En el Vientre De su Madre Y Nacer Jesús Respondió En verdad En verdad Te digo Que el Que no Nace Del Ango Y Del Espíritu No Puede Entrar En el Reino De Dios Lo que es Nacido De la Carne Es Y lo Que es Nacido Del Espíritu Espíritu Es No Te asombres De que Te haya Dicho O sea Necesario Nacer De nuevo El Viento Sopla Donde Quiere Y Oye Su Sonido Pero No Sabe De donde Viene Ni a Donde Va Si es Todo Aquel Que es Nacido Del Espíritu Ahora Vamos Al Punto Respondió Nicodemo Y le Dijo Como Puede Ser Esto Ahora Nicodemo No era Cualquier Persona Jesús Le dice Tú Eres Maestro De Israel Hay otras Versiones Que dicen Tú Eres El Maestro Y Que Más Le Dice Y Tienes Un Problema De Entendimiento Si El Maestro No Entiende Cómo Estarán Los Alumnos Ahora El Maestro De Israel No Entendía El Nuevo Nacimiento A ver Pregúntele A quien Está a su Lado Tú Ya Entendiste El Nuevo Nacimiento Porque Yo Quiero Llevarle Hoy Esta Noche A que Cuando Se Habla Al Pueblo Hebreo Cuando Se Describe El Pueblo Hebreo Ellos Ya Sabían Ellos Fueron Advertidos Ellos Tuvieron Que Tener Entendimiento De Lo Que Dios decía Pero Pero Como Le 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 El Otro Día Llegaban Cada Sábado A Las Sinagogas Llegaban A leer Los Rollos Pero No Le Ponían Atención A Lo Que Le Leían Quizá Llegaban Por Costumbre Quizá Llegaban Por Rutina Pero No Le Ponían Atención A Lo Que Se Estaba Anticipando Que Vendría Por eso Cuando Jesús Apareció En la Historia De Israel Cuando Jesús Apareció En la Escena Les Pareció Extraño Lo Que Jesús Estaba Haciendo Y Diciendo Pero Yo Pregunto Sabían O No Sabían Y La Respuesta Es Dios Les Dijo Dios Les Advirtió Dios Les Envió Profetas Dios Les Envió Hermanos Escrituras Incluso Que Cartas Como Las Que Jeremías Escribía Para Advertirlo De Lo Que Vendría De Que Ellos Entendieran Lo Que Vendría Que No Era Hermano La Ley No Era El Objetivo Final De Dios Sino El Objetivo Final De Dios Era Su Hijo El Trono El Reino De Cristo En La Tierra El Reino Del Señor Me Recuerdo Que Les Comentaba La La Vez Pasada Ustedes Que La Biblia Dice Claramente Que Que Los Líderes Los Los Religiosos Hermano Ellos Ellos Entendieron Ellos Comprendieron Mateo 21 Marcos En Lucas Cuando Se Habla De La Parábola De Los De Los Labradores Dice Que Ellos Entendieron Que Él Era El Heredero Y Ellos Dijeron Matémoslo Para Que La Heredad Sea Nuestra Pero La Heredad La Palabra Del Señor Habla Que La Heredad Es Un Reino De Conmigo Reino Entonces Jesús Tuvo Que Hacer La Purificación De Nuestros Pecados Tuvo Que Ser La Ofrenda De Expiación Por Nosotros Para Poder Nosotros Entrar En El Reino De Dios Para Poder Nosotros Ingresar En Esa En Esa Dimensión Del Reino De Dios Ahora Cómo Se Entra El Reino De Dios Porque Jesús Dijo Mi Reino No es De este Mundo Mi Reino No es De aquí Y Cuando Jesús Habla Con Nicodemo Jesús Le Dice Mira Para Entrar Tienes Que Nacer Del Agua Y Del Espíritu Pero Le Dice Nicodemo Cómo Puede Ser Eso Y Entonces Jesús Voy A Recalcar Esto Le Dice Tú Eres Maestro De Israel Y No Entiendes Esto Versículo 11 En Verdad En Verdad Te Digo Que Hablamos Lo Que Sabemos Y Damos Testimonio De Lo Que Hemos Visto Pero Vosotros No Recibís Nuestro Testimonio Si Os He Hablando De Las Cosas Terrenales Y No Creéis Cómo Creeréis Si Os Hablo De Las Celestiales Ahora Una Cosa Terrenal Es El Nuevo Nacimiento Porque El Señor Le Dice A Nicodemo Tú Eres El Maestro Y No Entiendes Esto Porque Nicodemo No Entendía El Nuevo Nacimiento Ahora Yo Quiero Llevarle A Usted A Que Vayamos A La Palabra Profética Que Nos Habla A Nuevo Nacimiento Vaya Conmigo Al Libro De Ezequiel Capítulo 36 ¿Cuántos Están Aquí? Ezequiel 36 Ahí Dios Hermano Usted Le Rogaría Que Leyera En Casa Todo El Capítulo 36 Pero Ahí En El Capítulo 36 De Ezequiel Dios Le Dice A Israel Que Va A Actuar Por Amor De Su Nombre Y Les Dan La Promesa Del Nuevo Nacimiento Y Entonces Le Dice Yo Quiero Que Usted Vaya Conmigo Al Versículo 24 Le Dice A Israel Porque Os Tomaré De Las Naciones Y Os Recogeré De Todas Las Tierras Y Os Llevaré A Vuestra Propia Tierra Verso 25 Póngale Cuidado A Esto Entonces Os Rociaré Con Agua Limpia Y Quedaréis Limpios De Todas Vuestras Inmundicias Y De Todos Que Dice Vuestros Ídolos Os Limpiaré Además Dicen El Verso 26 Os Daré Un Corazón Nuevo Y Pondré Un Espíritu Nuevo Dentro De Vosotros Quitaré De Vuestra Carne El Corazón De Piedra Y Os Daré Un Corazón De Carne Verso 27 Pondré Dentro De Vosotros Mi Espíritu Y Haré Que Andéis En Mis Estatutos Y Que Cumpláis Cuidadosamente Mis Ordenanzas Póngale Cuidado A lo que Está Diciendo Dios Dios Le está Diciendo A Israel Israel Tú No Puedes Humanamente Hacer Mi Voluntad Escúchame Bien Tú No Puedes Por Tu Misma Natural Por Tu Misma Condición Por Como Tú Eres Cómo Le explico Yo Esto Hermano Déjeme Por Por Ejemplo La Idea Que Se Me Viene Aquí Es Usted Tiene Un Su Vamos A Pensar Que Usted Tiene Un Su Carrito Carrito De Sencillo Sencillo Mejor Le voy A Contar Mi Historia Mi Historia Porque Es Para No Ofender A Nadie Me Recuerdo Que Mi Primer Carro Que Tuve En Mi País Era Una Troquita Pequeña Y Y Para 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 Pues Fantástico Pero Me Recuerdo Que A veces Cuando Salía Con Mi Familia Lo Más Que Desarrollaba Esa 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 Troquita Eran 80 Kilómetros Por Hora Era Lo Más Es Era Poniéndole El Acelerador A Fondo Y Soplando Para Que Avanzara Hermano Y Entonces Yo Me Preguntaba Por Qué Por Qué No Avanza Más Por Qué No Desarrolla Más La Respuesta Era Sencilla Una Porque Era Era Un Picopito Viejo Una Troquita Vieja Y Dos Porque El Motor Eran Mil Centímetros Cúbicos Era Un Motor Pequeño Entonces Por Más Que Yo Quisiera Desarrollar Cien Ciento Veinte Jamás Lo Voy a Poder Hacer Porque El Motor Era Muy Pequeño Y Era Viejito En Cambio Usted Aquí En Estados Unidos Usted Tiene Un Carro Tal Vez No Del Año Pero Un Buen Carro Con Motores Grandes Y Usted En El Frigo Y Corre A Cien Ciento Veinte Hasta Ciento Treinta Kilómetros Por Ahora Usted Me Dirá No Son Setenta Ochenta Mías Haga La Diferencia Es Eso Son Ciento Veinte Kilómetros Cien Ciento Veinte Y Pero Motor 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 No No Da Si Me Entender Por Eso El Señor Dice Como Ustedes No Pueden Obedecerme Porque No Pueden Ustedes Completar Mi Satisfacción En Mi Justicia Por Su Misma Condición Entonces Lo Que Voy Hacer Es Les Voy A Cambiar Su Motor Y Por Esto Dice Aquí Mire El Nuevo Nacimiento No Es Hoy Yo Ya Acepté A Cristo Hoy Voy A la Iglesia Oye Ya Leo La Biblia No El Nuevo Nacimiento Es Primer Lugar Limpieza Del Alma Segundo Lugar Un Corazón Nuevo Tercer Lugar Un Espíritu Nuevo Y Cuarto Lugar El Espíritu De Dios Dentro De La Persona Entonces Cuando Nosotros Hablamos Del Nuevo Nacimiento Porque Para Entrar En El Reino No Es Yo Levanté La Mano Y Acepté No Es Yo Voy A la Iglesia O Yo Mis Papás Son Cristianos Eso No Hace Que Uno Entre Al Reino Lo Que Lo Que Hace Que Uno Entre Al Reino Lo Primero Es Que Uno Sea Limpiado Con El Agua Pura Que Dios Da Ahora Yo Debo Llevarle A usted Hermano A Juan Capítulo 15 Juan Capítulo 15 ¿Está Conmigo Esta Noche? En Juan 15 Jesús Dijo Una Verdad Maravillosa Jesús Hablando Él Dijo En El Versículo Déjeme Juan 15 Verso 3 Que Lee Usted Ahí Jesús Hace Una Declaración Dice Ahí Deje Vosotros Ya Estáis Limpios Oiga Lo Que Dice Por Que Por La Palabra Entonces Cuando Cuando Se Enfrentó Jesús Con Nicodemo Hermano Cuántas Veces No Leyeron La Profecía De Ezequiel En Las Sinagogas Usted Cree Que Nicodemo No Lo Había Estudiado Ezequiel Y Sin Embargo No Había Entendido Lo Que Venía Por Delante Que Dios Iba A Limpiarlos Y Que Los Iba Limpiar Con Agua Pura Ahora El Agua De Dios Es La Palabra Que Sale De Su Boca Y Entonces Dice Ahí Hablando Jesús Dice Vosotros Ya Estáis Limpios Por La Palabra Que Os He Hablado Como Comienza El Nuevo Nacimiento Cuando Uno Se Enfrenta A La Palabra De Dios Ahora Fíjese Que Hay Algo Interesante Aquí Jesús Cuantos Disípulos Tuvo Doce Doce Apóstoles Tuvo Más Disípulos Pero Doce Apóstoles Vaya Conmigo Al Capítulo Trece De Ese Evangelio De Juan Y Entonces Jesús Declara Algo Y Dice Tiene El Capítulo Trece Jesús Le Dice A Pedro Cuando Le Habla De Lavar De Los Pies El Que Se Ha Bañado No Necesita Lavarse Excepto Los Pies Pues Todo Está Limpio Y Vosotros Estáis Limpios Pero Que Dice Lea Por Favor Pero No Todos Ahora Fíjese Usted Porque Sabía Quien Le Iba Entregar Por Eso Dijo No Todos Pregunto Por Qué Por Qué Judas No Estaba Limpio Si También Judas Oyó Las Enseñanzas De Jesús Usted Cree Que Jesús Usted Cree Que Judas No Oyó Usted Cree Que Cuando Jesús Enseñaba Los Once Se Quedaban Ahí Y Judas Se Iba A La Lonchera Te Cree Que Judas Se Salía No También Judas Escuchó Excepto Que Nunca Recibió La Palabra Que Escuchó Nunca Le dio Lugar En su Corazón A La Palabra Del Señor Entonces Entonces Él No Fue Limpiado Porque Jesús Le dice Le dice En el Capítulo 15 Verso 3 Le dice Vosotros Ya Estáis Limpios Por La Palabra Que Os He Hablado Y Entonces Cuando Se Habla Del Nuevo Nacimiento Regresemos A Ezequiel Capítulo 36 Cuando Jesús Le dice A Nicodemo Mira Para Entrar Al Reino Tienes Que Experimentar Esto Primero Tienes Que Experimentar Que Te Limpian Por Dentro A ver Pregúntele La Que Te Limpian Por Dentro Te Limpiaron Por Dentro Que La Palabra Por Eso Bienaventurados Hermanos Aquellos Que Recibimos La Palabra Porque La Palabra Del Señor Tiene Esa Esa Habilidad Esa Capacidad De Limpiarnos Por Dentro Yo Escuché Una Palabra Hoy Que Decía Que Hay Que Escudriñar Y Que Hay Que Leer Pregúntele Le Dice Señor Yo Quiero Que Esta Agua Que Tú Has Derramado Me Me Limpie Porque Dicen En El Milagro Del Nuno Nacimiento Os Rociaré Con Agua Limpia Y Quedaréis Limpios Que Es Lo Que Limpia La Palabra De Dios Y Quedaréis Limpios De Todas Vuestras Inmundicias Y De Todos Vuestros Ídolos Os Limpiaré Que Limpia La Palabra De Dios Limpia Las Inmundicias Y También Limpia La Idolatría Mire Que Poderosa Es La Palabra De Dios Por Eso En Hebreo Dice Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Es Eficaz Entonces Cuando Yo La Recibo Cuando Recibo La Palabra De Dios Me Limpia De Mis Inmundicias Y De Las Idolatrías Pero Luego Dice El Señor El Milagro Del Nacimiento Además Os Daré Un Corazón Nuevo Aquí La Segunda Pregunta Es Ya Te Dieron Tu Corazón Nuevo Tercero Y Pondré Un Espíritu Nuevo Dentro De Vosotros Que Está Diciendo Mire Hermano Lo Voy A Poner De Esta Manera Si Yo Le Hubiera Cambiado El Motor A Mi Carrito Y Le Hubiera Puesto Un Motor Grande Yo Hubiera Alcanzado Velocidades Grandes Por eso Por eso Es que Por eso Es que A veces Hermano Hay Personas Que Van A Las Iglesias Hay Personas Que Tienen Una Biblia Que Asisten Pero Que No Cambian Su Vida Su Vida Sigue Igual Como La Canción La Vida Sigue Igual Porque Ellos Puede Que Sean Ollentes Puede Que Que Sean Congregantes Pero El Milagro Del Nuevo Nacimiento No Ha Pasado Porque El Milagro Sucede Cuando Te Limpian Cuando Cambian El Corazón Y Cuando Hay Un Espíritu Nuevo Dice Quitaré De Vuestra Carne El Corazón De Piedra Y Os Daré Un Corazón De Carne Y Acto Seguido Fíjese La Evidencia Del Nuevo Nacimiento Pondré Dentro De Vosotros Mi Espíritu Eso quiere decir Que Quiere decir Que lo que Primero Mira es Como que Como que Dios Dice Haga De Cuenta Y Caso Que Este Soy Yo Y Todo Esto Es Pecado Y Entonces Dice Voy A Limpiar Y Limpio Ese Pecado Y Ahora Tengo Agua Pura Un Espíritu Nuevo Un Corazón Nuevo No Está Diciendo Que Yo Deje Todas Las Cosas Como Dice Corintios Aquí Todas Son Hechas Nuevas Que Cosas El Corazón Y El Espíritu Y Entonces Primero Me Limpia Me Da Un Corazón Nuevo Me Pon Un Espíritu Nuevo Pero Me Interesa Que Usted Vea Que Dice Que Parte Del De La Promesa Del Nuevo Nacimiento Es Que Él Va A Poner Dentro De Los Que Ha Limpiado Su Espíritu Ahora Por Favor Vamos Ponganme El Verso En La Pantalla Hijo Verso 27 Quiero Que Analice Este Verso Y Dice Ahí Pondré Dentro De Vosotros Mi Espíritu Y Que Dice Quien Va A Ser Quien Va A Ser Que Yo Pueda Caminar En Los Estatutos De Dios Humanamente Por Eso Por Eso Déjeme Decirle Es El Fracaso De La Religión Porque La Religión Le Pide Al Carrito Con Motor Pequeño Desarrollar Velocidades Grandes Me estoy Dando Entender Y Cuántas Veces Nosotros Quisimos Hacer Las Cosas Bien Quisimos Portarnos Bien Pero No Podíamos No Podíamos Miren Miren Ejemplo Usted Va A Encontrar En La Historia En Los Monasterios Monjes Que Se Laceraban Se Golpeaban Se Herían Hermano Incluso Usted Puede Ver En Las Historias Que Cuentan Cuando Cuando En Europa Por Ejemplo La Peste Llegó Hermano Que Se Zajaban Se Golpeaban Los Sacerdotes Queriendo Mitigar Lo Que Ellos Creían Un Castigo Divino Por Sus Pecados Es Por Ejemplo Es Es Historia Ver El Monasterio Y El Convento Y Entre El Monasterio Y El Convento Un Túnel Abajo Y Cuando Uno 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 Pues Cuando Se Han Metido Al Túnel Que Han Encontrado A Los Hijos De Los Monjitos Con Las Monjitas Y Ellos Se Laceraban Se Golpeaban Hacían Penitencias Porque Ellos Querían Hermano El Ser Humano Sea Hebreo Sea Griego Sea Chino Sea Hindu Ha Querido Agradar A Dios Pero Es Imposible En La Naturaleza Humana Entrar En El Reino De Dios Se Necesita Nacer De Nuevo Se Necesita Llegar A Esta Experiencia Maravillosa Donde La Palabra Te Limpia Donde El Milagro De Dios Te Da Un Corazón Nuevo Un Espíritu Nuevo Y Donde Dios Pone Su Espíritu Dentro De Nosotros Y Entonces Dice Ponganme El Verso Otra Vez Por 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 Hijos Dice Y Haré No Dice Ustedes Lo Van A Lograr Dice Y Haré Que Andéis En Mis Estatutos Y Que Cumpláis Cuidadosamente Mis Ordenanzas Déjenme Déjenme Ir Despacio En Esto Más Adelante Les Dice Verso 28 Habitaréis En La Tierra Que Día Vuestros Padres Y Seréis Mi Pueblo Y Yo Seré Vuestro Dios O sea Que La Promesa Del Nacimiento No Solamente Es Un Corazón Nuevo Un Espíritu Nuevo El Espíritu De Dios Dentro De Nosotros Sino También Una Promesa De Bendición Y De Relación Con Dios Por Eso Dice Que El Hombre Natural Otra La Versión La Versión La Naca La Versión Rina Valera 1909 Creo Que No Dice El Hombre Natural Dice El Hombre Animal No Percibe Por Eso Fíjese Usted Que No Hay Cosa Más Tremenda Que Invitar A Alguien Que No Conoce A Cristo A Un Culto Nuestro Porque Dice Están Locos Unos Lloran Otros Se Ríen Unos Se Tiran Al Suelo Y No Hay Nadie Venir Una Estatuita Para Concentrarse No Hay Yo Pregunto Está Dios En Medio Nuestro Por Que Lo Percibes Porque Te Han Dado Un Espíritu Nuevo O sea Te Han Dado Pero Entiéndame Te Te Han Dado Las Antenitas De Vinil Para Detectar La Presencia Donde Están Dos O Tres Es Comenzando A cantar Un Coro Y Tú Inmediatamente Percibes No Necesitas Ver No Necesitas Oír Sencillamente Tu Espíritu Nuevo Te Hace Percibir Entonces El Milagro Del Nuevo Nacimiento Es El Requisito Para Entrar En Ese Reino Ahora Fíjese Usted Vamos A Hacer Hombres Y Mujeres De Fe Vamos A Pensar Que Aquí A Todos Nacimos De Nuevo ¿Cuántos Dicen Amén? Todos Porque Yo me Recuerdo Que Recién Venido Aquí A Este País Yo Heredé La Congregación Con Unos 80 Miembros 70 Miembros No Recuerdo Pero Lo Que Si Recuerdo Es Que Habían Servidores Diáconos Ancianos Y Fíjese Usted Que Después De Cinco Años De Estar Predicando La Palabra De Dios Uno De Los Diáconos Que Estaba Ahí Llego Conmigo Tocado Y Me Digo Pastor Hoy Nací De Nuevo Dije ¿Cómo? Ya Era Diácono Y No Había Nacido De Nuevo Hoy Sentí Que Dios Me Cambió El Corazón Hoy Sentí Que Me De Un Espíritu Nuevo Entonces Yo Le Pregunto Estaba En La Iglesia ¿Por Qué? Le Gustaba Era Creyente Era Creyente Pero No Había Nacido De Nuevo ¿Cuándo Es Cuando Por eso Por eso Qué Interesante Es Cuando Jesús Le Dijo A Nicodemo Te Es Necesario Nacer De Nuevo Nicodemo Si Hubiese Nicodemo Entendido Ezequiel Le hubiera Dicho Si Yo Sé Necesito Un Espíritu Nuevo Un Corazón Nuevo Y El Espíritu De Dios Dentro De Mi Pero Nicodemo Hermano Dijo Nacer Otra Vez Meterme En El Vientre De Mi Madre Y Jesús Dijo Ay Este Si Así Está El Maestro Como Estran Los Alumnos Tú Eres El Maestro Israel Y No Entiendes Que Para Entrar En Mi Reino Tienes Que Nacer De Nuevo Ahora Todos Los Que Los Que Nacemos De Nuevo Entramos Al Reino De Dios ¿Cómo Cómo Se Ingresa Al Reino De Dios Fíjese Fíjese Que Esto Tengo Que Reforzarlo Porque Es Una Verdad Bíblica Hermano Hay Muchas Religiones En El Mundo Y Todas Las Religiones Van A Entroncar En El Reino De Dios Porque Ya Le Mostré A Usted Que Proféticamente Los Reinos Del Mundo Van A Caer Estamos Viviendo La Época De 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 Dedos De Los Pies Y De Los Dedos De La Estatua De Daniel Donde Las Democracias Están Imperando En El Mundo Usted Tiene Que Ser Entendido En Esto Porque Lo Que Está Pasando En El Mundo Lo Que Está Sucediendo En El Mundo La Democracia Levantándose Es El Tiempo Que Daniel Dijo Por Eso Por Eso Creemos Que Dentro De Poco Tiempo Algo Va A Pasar En La Tierra Dios Va A Lanzar La Piedra Esa Piedra No No Es Otra Cosa Sino La Instauración Del Reino De Cristo En La Tierra Porque Quiero Decirle Proféticamente Hablando Este Mundo Va A Vivir El Reino De Dios Literal Aquí En La Tierra Donde El Niño Va Jugar Con La Cobra Donde El León Va A Pastar Con La Vaca Donde Va A Ser La Época Dorada De La Humanidad Donde La Abundancia Va A Ser Tan Tremenda La inteligencia Nos La Van A Dar Al 100 Hoy En Día Hoy En Día Nuestra Mente Fíjese Yo Estaba Estaba Oyendo Un Documental De Un Hombre Que Usó De Su Coeficiente Mental Creo Que Tenía Un Coeficiente No sé Cómo Lo Miden Pero Pero 100 Creo Que Ellas Él Tenía Como 200 O 240 Del Porciento De Coeficiente Mental Y Este Hombre Hablaba 40 Idiomas Y Está Registrado En La Historia Usted Puede Llamar Al History Channel Y Pedir Toda La Historia De Ese Cuate Hermano En Un Día En La Mañana Entra A Una Biblioteca Pide Pide Todos Los Diccionarios Y Los Libros Del Portugués Porque Va a Aprender Portugués De Las Ocho De La Mañana A Seis De la Tarde Que salió A Seis De la Tarde Sabía Hablar Perfectamente Portugués Igual Igual Que Nosotros Yo llevo 26 Años Y El Inglés Hermano Es Para Mí La Tortura Y Óigame Dicen Por ahí Los 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 Que Saben Que Usamos Nuestro 13 12 14 Por Ciento De La Mente Los Más Inteligentes O sea Mira Que Está A su Lado Dígale Tú Estarás Por El 15 Así Como Yo Pues Va Medio Atarantado Un 8 Otra vez Un 6 7 8 10 Por Ciento Que Será Usar El 100 Por Ciento Cuando El Reino Venga Y Dios Quite La Vanidad Esa La El Bloqueo Que Puso En La Mente De Los Suyos Y Tu Mente Este Al 100 Si los Viajes Interestelares Van a Ser Bueno Bueno Eso Es Otra Onda Lo Que Yo Quiero Marcarle Hoy Es Que Al Reino Se Ingresa Por Nuevo Nacimiento Vamos A Decir Todos Los Nacidos De Nuevo Amén Bien Ya Nacimos De Nuevo Ahora Que Dice La Biblia De Ese Reino Hebreos Capítulo 12 El Reino De Cristo Porque Acuérdense Que Los Reinos Del Mundo Van A Caer Todos Pero Hebreos Capítulo 12 Cuando Tenga Hebreos Dice Amén En El Capítulo 12 Dice Versículo 28 Por Lo Cual Puesto Que Recibimos Un Reino En Primer Lugar Dice Que Ese Reino Es Incomovible Es Ese Reino Hermano Ya No Habrá Otro Reino Mire Que 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 Le Quiero Decir Yo Recuerde La Estatua De Babilonia La Cabeza De Oro El Pecho De Plata Bronce Luego Hierro Y Luego Barro Con Hierro Babilonia Medo Persa Grecia O Macedonia Y Luego El Imperio Romano Y Luego La Democracia Del Mundo Esa Esa La Historia De La Humanidad Pero Al Final Una Piedra Pega En Los Pies Y Esa Piedra Se Hace Un Monte Que Es El Reino De Cristo Ese Es Un Reino Que Nunca Jamás Se Va Mover O sea Que Estimado Amigo Y Hermano Que Ha Nacido De Nuevo Bienvenido Al Reino Que Nunca Terminará Bienvenido Al Gobierno Que Jamás Caducará Amén Ahora Dice La Por lo Cual Puesto Que Recibimos Un Reino Que Es Incommovible Demostremos Que Gratitud Cuanto Están Agradecidos Por Dios Con Nacimiento Pero Hermano Por ejemplo Cuando Su esposo Le dice Te amo A usted Le basta Que le diga Te amo O Por ejemplo Marido Porque Siempre Cuando Tu mujer Te dice Te amo A ti Te basta Que te Diga Te amo O Tú Quieres Que Lo Demuestre Es Como Pastor Lo Amo A ver Demuéstralo ¿Verdad? Como Se Demuestra Gratitud A Dios Fíjense Que Si usted Ha nacido De Nuevo Si a usted Le han dado Un corazón Nuevo Un espíritu Nuevo Y lo han Ingresado Al reino De Dios Dice Que es un Reino Inconmovible Dice Demostremos Gratitud Demuestra Gratitud ¿Cómo Demuestro Gratitud Mediante La cual Ofrezcamos A Dios Que dice Un Servicio Como Le demuestro Yo a Dios Que estoy Agradecido Que estoy Sirviendo En su Reino A ver Pregúntele ¿Tú sirves En el Reino En algo Bueno La verdad Es que No tengo Tiempo Demostremos Gratitud Mediante La cual Ofrezcamos A Dios Un Servicio Pero No cualquier Servicio Si nos dice Un servicio Aceptable Por eso Por eso Fíjese usted Que interesante Por ejemplo El que le sirve A Dios Cantando Por ejemplo Los que Cantan Aquí Que le sirven A Dios Cantando Tienen que Cantar De tal Manera Que Dios Acepte El canto Un canto Aceptable El que Toca Debe Tocar Tocando Para que Dios Acepte Dice Un servicio Aceptable El Servidor Que Que sirve Debe Hacerlo De tal Manera Que Dios Acepte El maestro De niños Que Dios Acepte El padre Debe Debe De servir A Dios Proveyendo Para su casa De tal Manera Que Dios Acepte La mujer Debe De De criar A sus hijos Y ser cuidadosa De su casa De tal Manera Que Dios Acepte Me voy a Meter en un Hoyo Me permiten Aprovechando Que ganó México Que tal Si Dios Llega A la casa Y la casa Está Desordenada Sucia Y Dios Entra Y dice Y tú Eres Yo soy De aconisa Dice El iglesia Y así Vives En ese Desorden Me recuerdo Que un día Hermano Un joven Que estaba Con nosotros Ya no está Con nosotros Pero él estuvo Con nosotros Y servía Y el muchacho Servicial Hermano Pero servicial De los pocos Que Dios Que Dios Nos ha dado Servicial Hermano Y de repente Un día Llegó Conmigo Y me dijo Fíjese Que Dios Me habló Y le dije Que te dijo Dios Me dijo Así como está Tu apartamento Así está Tu vida Y yo le dije Y como está Tu apartamento Ay hermano Me dijo Un tiradero Por aquí Un calzoncillo Por allá Zapatos Por allá Calcetines Hermano A ver A ver Mujeres Están ustedes Dándole un servicio Aceptable A Dios Cuidando Su casa Miren Bienaventuradas Y es que Yo debo decir Yo debo decir Algo en favor De ustedes Amadas Hay mujeres Que que lindas Hermano Ordenaditas Limpias Uno entra a su casa No importa Que no sea Que no sea Lujosa Pero aquello Está bien Ordenado Limpio Uno dice Este es Este sirviendo A Dios Aceptablemente Pero Pero Aquí no hay ninguna Pero hay algunas No, no De las que voy a decir Pero hay algunas Que que desorden Hermano Que desorden Yo Yo Fíjese que por eso Perdóneme A mí me cuesta Visitar las ovejas Porque yo Cuando comencé En la obra Del Señor Yo era muy visitador Y entonces Y entonces un día Llegué a una casa Y toqué el timbre Y bueno Y como que no servía El timbre Hermano Y de repente Oigo Que vas Que no sé Que para que me casé Contigo Que estará pasando En la casa Entonces me acerqué Fíjese usted Que si había lío En la pareja Y de repente La esposa Vio Me vio Que estaba En la puerta Y dijo Pastor Mi vida Aquí está El pastor Y cuando Cuando Yo llego A otra casa Hermano Y toco Y dice ¿Quién soy yo El pastor? Paz hermano Me dijeron Y entonces Pásele Entonces yo Yo abrí la puerta De la sala Y hermano Mire Ese era un campo Minado Hermano Pañales Aquí Un servicio Aceptable No me quiten El verso Chavos Por favor Porque el verso Es interesante Dice ahí Por lo cual Puesto que recibimos Un reino Que es inconmovible Le demostremos Gratitud Me quedan Cinco minutos Mediante El cual Ofrezcamos A Dios Un servicio Aceptable Pero que más Dice Con temor Y reverencia Ahora fíjese usted Que entonces Dice Dice la escritura En segunda De Pedro Vayamos a segunda De Pedro Porque nosotros Vamos Nosotros vamos A hacer Los Los Que vamos Que vamos A disfrutar Ese reino Maravilloso Esa bendición Tremenda Pero en Segunda De Pedro Capítulo Uno Ya tiene Segunda De Pedro Capítulo Uno Versículo Once Pues de esta Manera Oiga O será Concedida Que dice Ampliamente La entrada A donde Paremos Un momentito Quiere decir Ahí está diciendo De esta Manera O será Concedida Ampliamente La entrada Al reino Pero toda Moneda Tiene dos Lados Entonces Quiere decir Que hay Otra Manera De entrar Pero no No va a ser Amplia No va a ser Amplia Es decir Como le explico Yo esto Hermano Por ejemplo Por ejemplo Nadie se sienta mal Por favor No se sienta mal Por ejemplo Los que entran A Estados Unidos Con sus Documentos Con su visa Con todo legal Como lo reciben En los Estados Unidos Pero los que Entramos Me voy a incluir Para que nadie Se sienta mal Los que entramos Por el cerro Como nos recibe Estados Unidos A balazos Si o no Porque Porque la Entrada Amplia Se 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 alcanza Cuando lleno Los requisitos Para que las Puertas Se abran Ahora Vamos a entrar En el reino De Dios En el reino De Cristo Y yo quiero Que se me conceda Una entrada Amplia Pero entonces Dice Pedro Que para poder Alcanzar Esa manera De entrar Yo debo Tener ciertas Características Que debo De realizar Y por favor El tiempo Se me fue Pero la entrada Pero la entrada Amplia Requiere Que yo tenga Virtudes Mire por ejemplo Déjenme Que en dos minutos El ladrón En la cruz Jesús le dijo El ladrón Le dijo Mira acuérdate De mí Cuando yo Cuando vengas En tu reino Que le dijo Jesús Hoy estarás Conmigo En el paraíso En el paraíso El paraíso Es un lugar De espera Paraíso Es donde estaba Abraham Y donde estaba Lázaro Pero ahí van a entrar Al reino Al reino Es la Porque el reino Según dice Apocalipsis Capítulo 11 Verso Verso 15 Dice que el reino Es cuando Cuando el Señor Comienza a reinar En todas las naciones Y se instaura El reino En Jerusalén No voy a llegar Hasta eso Porque no me da tiempo Pero si quiero ir A la amplia entrada Y entonces Hermano amado Le dice Al ladrón En la cruz Le dice Hoy estarás Conmigo En el paraíso Pero ¿Usted cree Que ese ladrón En la cruz Le dieron Una amplia Entrada En el reino? O entró Así como Por misericordia Es como Cuando alguien Entra al novio Por la cocina O Entra por atrás Mire Allá en nuestros Pueblos Se acostumbraba A eso Que uno Llegaba A la muchacha Y por atrás Hermano Por atrás Porque Pero Que diferente Es entrar Por la puerta Principal Y saludar Al suegro Y decirle Mucho gusto Yo vengo A enamorar A su hija Pero ¿En quién Si el suegro Lo agarraba Balazos A uno Hermano Entonces Uno llegaba Por atrás Y Y la muchacha Nerviosa Mira Tira la basura Yo quiero Entrar Por la puerta De enfrente Al reino Y me gustaría Con la ayuda De Dios Que me den Una entrada Amplia Que no entre Así como Por ahí Saltatela Y uno entra ¿Nunca le pasó eso a usted? ¿Nunca se quedó trabado En algún lado Porque no pasaba Hermano? Estoy pensando Las aventuras Que me contó Rigo Que tuve en San Salvador Pero que diferente Es cuando La puerta Se la abre Y uno entra Ampliamente Para entrar Ampliamente Termino con esto Dice Solo vamos a leer Como nos ha concedido Esa promesa A Dios Verso 5 Por esta razón Porque vamos a entrar ahí Ya nacimos de nuevo Ya somos de Dios Por esta razón Obrando con toda diligencia Ya conmigo toda diligencia Añadida a vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Perseverancia A la perseverancia Piedad Y a la piedad Fraternidad Y a la fraternidad Amor Pues estas virtudes Al estar en vosotros Y al abundar No os dejarán Estar ociosos Ni estériles En el verdadero Conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pues de esta manera Dice O será concedida Hermano Mire Cerremos con esto Por favor Deme un minuto Si Yo sé que hay Países Hermano Donde dicen Necesitamos Médicos Y sé que Y sé que cuando Uno es un médico Uno va a la embajada De ese país Y dice Mire Yo quisiera una visa Para ese país Soy médico De profesión Tengo tales doctorados Soy cirujano Es esto Inmediatamente Le otorgan la visa Pero al contrario De repente Llega uno Y dice Mire yo me quiero ir Para Estados Unidos Y usted que trabaja No, no trabajo Pues yo hago Mis chapucitos Por ahí Que me salen De vez en cuando Pues limpio Casas Más cochicle Cortograma ¿Qué es lo que hacen? No Le piden requisitos Y requisitos ¿Por qué? Porque uno No es una persona Con virtudes Fíjese lo que está Diciendo Pedro Pedro dice Que para que nos den Una entrada Amplia Al reino Añadamos A nuestra fe Virtud A la virtud Dominio Propio Diga conmigo Dominio Propio ¿Cuántas veces No hemos tenido Esta respuesta? Perdona Es que se me salió No me hago No Dominio Propio Al dominio Propio Perseverancia A la perseverancia Piedad A la piedad Amor fraternal ¿Qué está diciendo? Que el reino Hermano Cierro mi Biblia Todos decimos Vamos a reinar Con Cristo Pero pregunto Estoy dándolas Los pasos Para que se me abra La entrada Porque el Señor Hermano Nos va a dar A nosotros La oportunidad De gobernar En su reino Pero Pero Jesús dijo Que antes De darnos eso Nos iba a probar Con lo poco Por eso aquí Te dio algo El que en lo poco Es fiel Cuando Dios Ve que eres Perseverante Hermano Pero déjeme Déjeme solo Mencionar Perseverancia Pero y que de los Que dejan Los privilegios Tirados Lo pusieron Hermano De pastor Y se Dejó el rebaño Tirado Se fue Se cree Que Dios Va a decir Le voy a dar Naciones Para que las Pastore Si dejó Las No hablemos De pastores Hablemos De los Que dejamos Tirada A la mujer O al marido Que trago Más amargo Este Comenzamos Porque que fácil Llegamos delante De Dios Prometes amarlas Hasta que el Señor Venga Cuando están enamorados Pero cuando ya han pasado 15, 20, 30 años Y tú todavía sigues Con la misma O con el mismo Eso es elogioso Eso es elogioso Porque ahora Lo que está de moda Es Change Si Si hermano Yo tengo Yo no digo Que no hayan problemas En el matrimonio Hay problemas Pero Pero una cosa Es que hayan problemas Otra cosa Es que queramos Cambiarlas Por ejemplo Mi esposa me dijo Te quiero Yo mejor Te voy a cambiar Por un joven Dije Ya Hecho Por eso ya le mandé La foto Está bien así Ok Está bien Ya lo cambió Pero cambiar Usted sabe Que hay quienes Votan al esposo Votan a la esposa Y eso es falta De perseverancia A la fe Entonces Esas virtudes El reino El reino Déjeme El próximo vídeo Le voy a hablar Que el reino Va a ser instituido Aquí en la tierra Y va a ser instituido Sobre las naciones Y la Biblia dice Que de Jerusalén Saldrá la palabra De Dios Y Jerusalén Será cabecera De montes Y entonces Será un reino No va a ser Un reino demócrata Sino va a ser Un reino Si usted me permite Como una tiranía Pero una tiranía De bendición Una tiranía De paz Una tiranía De prosperidad Eso sí El reino Va a decir El que no suba Adorar a Jerusalén No le llueve Y entonces Todas las naciones Van a subir a adorar Porque si no No le llueve Y si no le llueve No hay buenas cosechas Y si no hay buenas cosechas No hay Pamanyare Y entonces Va a ser un reino La tierra Mire hermano amado La tierra Va a entrar Dentro de unos años Primeramente Dios En la era Más gloriosa Que jamás Ha visto ¿Por qué? Porque el rey Va a venir A instaurar Su reino Pero 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 Antes de que nazca El niño Hay dolores Entonces Antes de esa era Que viene La tierra Va a sufrir Dolores Y que dolores Hermano Porque van a ser Van a ser Un pueblo En un solo día Y dentro De ese pueblo Está usted Y estoy yo Como súbdito Del reino De Dios Date su mano Al cielo Padre te damos Gracias Señor Por tu palabra Señor danos Entendimiento Para poder Captar y comprender Estas verdades Maravillosas Gracias Gracias Señor Por el nuevo Nacimiento Gracias Por esa bendición Maravillosa Que tú nos Has dado Que podamos Señor Compartir Con aquellos Que están En tu plan De estas verdades Maravillosas Bendecimos A tu pueblo En el nombre De Jesús Póngase Pídele un abrazo A su hermano Dígale Dios te bendiga Hermano Y te de una noche Muy hermosa Nos vemos El domingo Dígale